¡Oh! ¡Sportacus! ¡Alcalde! ¡Stephan y Ziggy! ¡Tengo que hacer algo! ¡Mis cordones de nuevo no! ¡No! ¡Robbie tiene mi control! ¡Y todos están en problemas! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo! Y ahora, finalmente, eliminar a Sportacus de LazyTown ¡Para siempre! En África, efectivamente, se puede encontrar la inmensa vida animal de la Tierra, el elefante. ¡Hola! Acompáñanos la próxima semana para ver al rey de la selva, el león. Han estado en compañía del canal... ¡Perdón! Canal equivocado. Por abajo y hacia al lado. ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Pude hacerlo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ahora! ¡Adiós, Sportacus! ¡Adelanta rápido! ¡Ja, ja! ¡Oh, guau! Lo tengo. ¡Sí! ¡ZEXPORTA COS! ¡Justo a tiempo! ¡Sí! ¡Stephan y Ziggy! ¡Seguir! ¡Subir volumen! ¡Bien! ¡Puedo escucharte! ¡Puedo escucharte! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Hola! ¡Sportacus! ¡Sportacus! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Sí! ¡Amerraste tus cordones! ¡Sí! Y ahora puedo hacerlo por mí mismo. ¿Pero no extrañas a tu máquina de amarrar cordones? No, encontré una máquina incluso más increíble. ¡No de nuevo! ¡No, chicos! ¡Es mi cuerpo! ¡Y mientras más lo uses, mejor se siente! ¡Sí! ¡Ahora puedo hacer lo que sea sin una máquina! ¡Muy bien! ¡A bailar! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! Ding, bang, diga, diga, damme. Es lo que yo canto cuando bailo. ¡Bailo! 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 ¡Ding, bang, diga, diga, damme! ¡No tiene sentido! ¡Qué más da! ¡M logicalán,ㅎ! ¡Vamos a bailar saltando! ¡Es divertido bailar así! Ahora ven, ven, salta así Una vuelta y aplaudimos juntos Un, dos, un, dos Un, dos, a girar Das la vuelta y baila sin parar ¡Oh, sí! ¡Vamos, Robby! ¡Y reversa! ¡Detener! Creo que mejor voy a apagar esta cosa ¡Apagar! ¡Sí! Sí, estoy bien Bien ¡Espera, Stingy! ¡Ayuda! ¡Hay alguien ahí afuera! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Llegaste! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ayudaré! ¡Por favor! ¡Bien! ¿Listos, Stingy? ¡Sí! ¡Adelante, Spartacus! ¡Bien! ¡Ahí vamos! ¡Listos, Stingy! ¡Ahí vamos! ¡Los chicos están aquí! ¡No hay problema! ¡Ah! ¡Al fin! ¡Oh! ¡Pixel! ¡Trixie! ¡Siggy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pixel, dame tu mano! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Pixel? ¿Estás bien? ¡Trixie! ¡Siggy! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Siggy! ¡Suben! ¡Eso es! ¡Chicos, todos se encuentran bien! ¡Sí, estoy bien! ¿Y tú, Príncipe Stingy? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Sí, sí, estoy bien. ¡Ah, qué bien! Pero, pero, el niño antes conocido como Príncipe, ahora es solo Stingy. ¡Ahora ya! ¡Caballero, detén tu caballo! ¿Eres tú? ¡Sí! ¿Qué? ¡Prepárate para ser... ¿Qué? ¡Trapeado fuera de Lazy Town! ¡Ahora estoy listo! ¿Sí? ¿Sí? ¡Entonces es mi turno! ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¡Sí! ¿Qué es esto? ¿Dónde está la cabeza? ¡Oh, oh, oh! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Chicos! ¡Miren! ¿Qué? ¿Quién es? ¡Robbie Rotten! ¡Lo sé! ¡Robbie Rotten! ¿Necesitas ayuda? Yo creo que sí. ¿Cierto, Robbie? ¡No! ¡Vete! Bueno, entonces quédate ahí un rato más. ¡Sí! ¡Robbie! ¡Vuelvo enseguida! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora vente, salta así Una vuelta y aplaudimos Juntos, juntos Juntos, juntos Juntos, a girar Das la vuelta y baila sin parar Todo esto es por tu culpa Oye, no lo hagas Alguien que me ayude ¡Sportacos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Estefany! ¡Gracias, Stephanie! ¡No hay problema! ¡Cuidado! ¡Casi nos aplasta! ¡Gracias, Trixie No fue nada Mejor vámonos ahora ¡Corre! Chicos, ¿se encuentran bien? ¡Apesta! ¡Guau! ¡Eso fue increíble! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¡Es maravilloso verlos a todos aquí! ¡Sí, sí! ¡Beban! ¡Hay mucho chocolate caliente para todos! ¡Y para mí! ¡Agradezco que estén todos bien! Pero no todos ¡No! ¡Robbie Rotten aún está afuera! ¡Llevaba puesto un disfraz! ¡Debo salvarlo! ¿Qué? ¡Sostén la cuerda! ¿Sigui? Sí, bien ¡Sí, la tengo! ¡Halen! ¡Con fuerza! ¡No! ¡Ya no! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No! ¡Kalem! ¡Con fuerza! ¡No! ¡Con fuerza! ¡No! 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 ¡No se detengan! ¡No! 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 Estás a salvo! Abrígate con esto, Robbie! Robbie, ¿te encuentras bien? ¿Cómo estás? ¿Sí? Chocolate caliente. ¿Tienes malvavisco? ¿Eso huele bien? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? 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 ¡Vamos! ¡Ya trataste! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 Robby, no es buena idea ir de campamento sin equipo adecuado. No, blab, blab, blab. ¡Yo siempre estoy listo! ¡Ah! ¡Listo para todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jiji! ¡Encontré tu auto! ¡Mi auto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias Sportacus! ¡Mi auto! ¡Gracias! ¡Sí! 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 Bing, bang, digga, digga, dam. Es lo que yo canto cuando bailo, 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 bailo. Bailo, bailo. Bing, bang, digga, digga, dam. No tiene sentido. ¿Qué más da? ¡No! Vamos a bailar saltando Es divertido bailar así Ahora vete, salta así Una vuelta y aplaudimos juntos Un drop, un drop, un drop Un drop, al girar Das la vuelta y baila sin parar Adelante Vamos, vamos, vamos Es Stingy, está atrapado en la casa Bueno, es su culpa Trixie, él aún es nuestro amigo Y todavía somos un equipo Los amigos se ayudan entre sí Cierto Yo voy, los amigos trabajan juntos Bien Vamos La ayuda va en camino, Stingy Ayuda Estoy en graves problemas Ahora ya no, Stingy Oh, Trixie Sí Trixie Trixie Adelante, Trixie ¿Pero qué estás haciendo? Allá voy, Stingy Vamos, Stingy, dame tu mano Vamos, solo un poco más Trixie Oh, no Solo un poco más, Stingy Espera Te tengo Ayúdenme No sé por cuánto tiempo Me caigo El trofeo Finalmente es mío Ayúdenme Ayúdenme ¡Ayúdenme! Los niños ¡Ayúdenme! ¡Se van a caer! No resistan No se preocupen, niños Los tengo ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Sportako! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡La casa se cae! ¡Ah! 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 ¡Ayúdenme! ¡Sí! 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 ¡Muy bien, Sportakus! ¡Ah! ¡Ay! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Salir! 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 ¿Quién es? ¡Es Robbie Rotten! ¡Robbie Rotten! ¡Ah! ¡Robbie! ¡Oh! ¡Robbie Rotten! ¡Robbie Rotten! ¡Robbie Rotten! ¡Robbie Rotten! ¡Robbie Rotten! ¡Stingy! ¡Hola a todos! ¡Gracias, Stephanie! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Gran trabajo de equipo! ¡Sí! ¡Gracias por salvarme, Trixie! ¡Ah! ¡Pero para qué están los amigos! ¡Y gracias por tomarme la mano! ¡Sé que realmente querías ese trofeo! ¡No! ¡No necesito ese trofeo! ¿Ah? ¡No si tengo amigos para siempre! ¡Sí! 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 Yo solo escribo cosas buenas! Como esto. ¡Mira, Stingy! Esto es lo que escribí cuando le devolviste el cristal a Sportacus. Encontré algo que no me pertenecía Y en lugar de devolverlo Gracias Yo me lo guardé Lo siento Cometiste un error Y lo reconociste ¿Cierto? Y dijiste que lo sientes Eso es algo que le sirve a todos Nunca más volveré a guardarme algo que no me pertenezca ¡Sí! Y Pincel, siempre me ayudas con tus computadores Oh, ¿escribiste eso? Agregamos algo de sombra aquí ¡Wow! ¡Sí! Un poco de textura Usa un programa de imagen 3D para proyectar los puntos de tensión de nuestra nueva casa club Y Sigi, escribí cuando hiciste ejercicio con Sportacus ¡Oh, sí! ¡Eso fue grandioso! ¡Eso fue divertido! Y Trixie ¿Qué? Tú eres mi mejor amiga Escribí eso justo aquí Después que me salvaste ¡Oh! ¡Cuidado, Stephanie! Trixie, gracias De nada Todos son mis mejores amigos ¡Abrazo de grupo! Y ahora, el último escrito del diario Algo maravillosamente malo sobre Sportacus ¡Oh, no! ¡Mi diario! ¡Oh, no! Todas tus memorias Vamos a ser mejores amigas Y lo mío Sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar ese diario ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Sportacus Es tan... fastidioso ¿Qué? ¡Oh! Escribió sobre mí A Robby realmente le gusta el pastel A veces hace cosas divertidas Un día de estos lo atraparé Otras veces solo quiere relajarse No lo despierten, chicos Vamos, vamos, Sportacus Casi siempre Es un hombre muy sentimental Mucho Yo... Sentimental ¡Oh, no! Es imposible hacerle algo malo Después de haber leído todo esto Quizás yo soy un sentimental ¡Oh, no! ¡Yo lo encontré! ¡Mi diario! Aquí tienes, pequeña Bien ¿Escribirás algo bueno sobre mí en tu diario Después de encontrarlo? Oh, solo curiosidad ¡Socorro! ¡Oh! ¡Pero señorita BiciBody! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Ayuda! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Sí! ¡Cipíllate los dientes, Ziggy! ¡Eso no funcionará! ¿Dónde la dejaste? Debe estar por aquí ¿Está al fondo de esto? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Estoy perdido! ¡Ah! 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 ¡Se detuvo! ¡Ah! 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 ¡Explotará! ¡A salvo, Spartacus! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora, Spartacus! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¿A dónde se fue? ¿Dónde está Spartacus? ¿Qué pasa si no regresa? Tiene que regresar. Es Spartacus, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Está por explotar! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Tómalos, Ziggy! ¡Ah! 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 ¡Por fin! ¡Guau! ¡Guau! ¡Este es el mejor obsequio de todos! ¡Sí, hija! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Porja de luz! ¡Ayuda! ¡Su sombrero! ¡No es el hada de cumpleaños! ¡Es... ¡Robbie Rotten! ¡Robbie! ¡Hola! ¡Y ahora a mi discurso! ¡Oh, no! Bing, bang, diga, diga, dam Es lo que yo canto cuando bailo Bailo, bailo, bailo Bing, bang, diga, diga, dam No tiene sentido, ¿qué más da? ¡Vamos a bailar saltando! ¡Es divertido bailar así! ¡Ahora, vente, salta así! ¡Una vuelta y aplaudimos juntos! ¡Un, dos, a girar! ¡Daz la vuelta y baila sin parar! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo fui una granada de los cumpleaños! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Ah! Sí, creo que salió muy bien ¡Ja, ja, ja! ¡Aha!